Buenos días a México, buenos días a quienes siguen esta señal en cualquier parte del mundo a través del Internet. Bueno, pues una mañana con muchos asuntos, con muchas informaciones y de esas le vamos a platicar esta mañana. Así que gracias a quienes llegan directamente a nuestro portal, muchísimas gracias a quienes llegan directamente a www.aristeguinoticias.com. Un saludo a quienes enlazan a través de esta alerta en Facebook Live en este momento de la mañana. Y empezamos con esto que es un resumen de lo más importante. Más de 300 organizaciones alertaron sobre la posible discusión y aprobación en el Senado de la República de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación. Esto después de que el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, reconoció presiones, dijo, presiones de sus compañeros de bancada. Para aprobar esa ley e incluso a quien sería el primer fiscal general de la República. Esto dijo Gamboa Patrón. Hay un grupo de compañeras y compañeros que me han tratado el día de hoy. Que busquemos la forma de sacar hoy o mañana al nuevo fiscal general. Hoy o mañana al nuevo fiscal general. Bueno, todo un tema del que hablaremos esta mañana. Compañeros y compañeros que han presionado a Emilio Gamboa. Ajá. Esa es la explicación que dio ayer para lo que muchos están interpretando como un madruguete o un albazo sobre un tema tan trascendente como este. La senadora del Partido Acción Nacional e integrante del Grupo Anticorrupción, Marcela Torres Peinbert, señaló que esta maniobra se debe a que el presidente Enrique Peña Nieto quiere un hashtag fiscal carnal que sirva de tapadera a todos los actos de corrupción en su gobierno. Esto fue lo que dijo Marcela Gómez Peinbert en entrevista con Isaias Robles. El presidente desde luego creo que tiene mucho temor. Quiere blindarse, tiene que blindarse. Y entonces el senador Gamboa debe de estar bajo una presión bruta. Por un lado el presidente debe de estar diciendo si puedes, sácalo. Y por otro lado la complejidad de hacerlo. En un comunicado conjunto, las organizaciones que se agrupan en los colectivos hashtag fiscalía que sirva y hashtag vamos por más, advirtieron que el dictamen no plantea el cambio constitucional que se requiere y mantiene la ineficacia, rigidez y burocracia del actual PGR. Establecen que primero se debe hacer la reforma al artículo 102 de la constitución, luego de aprobar la ley y luego aprobar la ley orgánica de la fiscalía y después de ello fiscal general. Y bueno, pero todo en un proceso que debe ser muy cuidadoso, tiene que ser muy consensuado, tiene que haber realmente una decisión de Estado. Y aquí estamos frente a una posibilidad de que venga un madruguete y algo que esté alejadísimo de lo que se espera para una fiscalía autónoma en México. Si nos descuidamos, fundamentalmente el tema es que están en una ruta de maquinaria aprobando un conjunto de cosas que han pues se dejado desconcertados a muchos, a otros no tanto, pero al final de cuentas han aprobado la ley de publicidad oficial sin cambiarle una coma, sin admitir ninguna de las opiniones y planteamientos que se han hecho desde el más alto nivel nacional e internacional, igualito que la ley de seguridad interior. Y bueno, pues ahora estamos con el tema de la fiscalía, vamos a ver hacia dónde se conducen las cosas. También en el Senado de la República no hubo consensos para la aprobación. Fíjese usted, no hubo consensos para la aprobación de la minuta que elimina el fuero a servidores públicos, legisladores y a la figura del presidente de la República. La iniciativa no alcanzó los acuerdos necesarios en la Comisión de Puntos Constitucionales. El presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, consideró que esta Cámara actuó con responsabilidad al atender las alertas de académicos, en este caso sí, en los otros no, en este caso sí, fue importante atender las alertas de los académicos que pedían analizar con más detenimiento el dictamen avalado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Así que, así están las cosas en el Senado de la República. La minuta que llegó a la Cámara de Diputados no estaba en condiciones de aprobarse de acuerdo a la opinión de los expertos. Yo creo que eso se tiene que entender. Y le hubiéramos hecho un daño al país aprobando algo donde los expertos te están sugiriendo que no lo aprobaras. Los expertos opinaron de la Ley de Seguridad Interior de una manera impresionante y no les hicieron caso. Los expertos opinaron sobre la Ley de Publicidad Oficial y no les hicieron caso. Los expertos, dice Cordero, opinaron en el tema del fuero y ahí sí les hicieron mucho caso. Así que, bueno, así están las cosas con los legisladores en México, con esta parte del Congreso mexicano. Le contaremos más esta mañana sobre el tema. México, Estados Unidos y Canadá estarían razonablemente cerca de alcanzar un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, desde Washington. A su vez, tras una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, añadió que las negociaciones van en la dirección correcta, pero aún hay trabajo que realizar. Chrystia Freeland, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, comentó que se necesita más trabajo para resolver el tema de las reglas de origen en el sector automotriz, pero negó que esto esté deteniendo el proceso. Ocho con catorce, en el tiempo, el centro de la República Mexicana. Deme un momentito, regresamos. Hasta aquí dejamos el enlace con Facebook Live, gracias a quienes lo atendieron, y desde luego este saludo, estos buenos días, van acompañados de una invitación para que siga usted el programa completo ya en nuestro portal aristeguinoticias.com. Lo invitamos a que vaya al portal directamente, y ahí seguimos la transmisión en vivo. Después de esta pequeña pausa y de esta despedida Facebook Live, empezamos la revisión de lo que han dicho los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué dijo en las últimas horas López Obrador? ¿Qué dijo Anaya? ¿Qué dijo MIR? Volvemos con ellos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristeguinoticias.com. ¡Suscríbete al canal! 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 Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, agradeció en redes sociales el respaldo que le ofreció Rodolfo Neri Vela, el astronauta mexicano dijo ayer esto en la Universidad de Guadalajara, y se lo agradeció López Obrador, hay que darle la oportunidad a la única y tercera opción que nos queda. no soy vocero, no soy vocero, ni coordinador, ni personal, ni nada de nadie. No pertenezco a ningún partido político, pero yo estoy convencido de que tenemos que darle la oportunidad a López Obrador. Pues es lo que dijo Neri Vela, apoyando a López Obrador. Los integrantes de la coalición me están apoyando a mí, yo evidentemente que estaría apoyando a quien fuera el candidato de nuestra coalición. Si yo no hubiera sido el candidato del PAN, pues probablemente lo habría sido Margarita, y por supuesto que yo le hubiera apoyado. En Tamaulipas, José Antonio Mid, abanderado de la coalición Todos por México, advirtió que la violencia que se vive en esa entidad y otras partes del país no se resuelve con amnistías, esto dijo Mid. Lo que estamos viendo hoy en Tamaulipas no nos gusta, estamos viendo un Tamaulipas en donde todo lo que tiene que subir baja, y lo que tiene que bajar sube, y queremos cambiarle esa dirección en Tamaulipas. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, afirmó que la propuesta de mochar las manos a corruptos ha alcanzado un apoyo popular que nunca imaginó. Dice, rechazó que haya contratado a su suegra en el gobierno de Nuevo León en todas cosas. De gira por Guanajuato, Margarita Zavala, candidata independiente, cuestionó que se destine más presupuesto a los partidos políticos que a otros rubros en el país. 12 mil millones de pesos reciben este año los partidos políticos. ¿Y saben cuánto recibe el Sistema Nacional Anticorrupción? Menos 10 mil millones lo decidieron los partidos políticos tan preocupados. El dinero sometió a la política. En la Ciudad de México, al cumplirse 43 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres, madres y organizaciones civiles encabezaron una jornada global de lucha. Marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo. Felipe de la Cruz, vocero de las familias de los estudiantes, denunció que desde el gobierno federal se pretende reforzar la llamada verdad histórica. En Guadalajara, unas 12 mil personas marcharon para exigir justicia por el caso de la desaparición de los tres estudiantes de cine, Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz. Durante la movilización señalaron que las tragedias no se cierran por decreto en México. Estamos acostumbrados a que las autoridades quieran imponer verdades históricas sin evidencia científica e inobjetable. Ni todas las voces pueden ser disueltas en ácido. Jamás los vamos a olvidar y mucho menos dejaremos de pedir justicia y de pedir paz. Es parte de lo que se leyó en las pancartas de esta manifestación ayer en Guadalajara, Jalisco. Y en un caso más de desaparición, desde el 6 de abril se desconoce el paradero de cinco jóvenes originarios de Tlaxcala. La Fiscalía de Oaxaca admitió que tres de ellos habían sido detenidos por policías municipales, aunque luego fueron puestos en libertad. La última vez que se supo de ellos fue en Tierra Blanca, Veracruz. En Morelos fue detenido Enrique Alonso Plasencia, alcalde con licencia de Tlaquitenango y candidato sin partido a una diputación federal. Fue aprendido junto con otros siete presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rojos. Los investigan, se les investiga por homicidio. El Mundo Y bueno, obviamente, la información del mundo, la información más relevante, la más importante, es la de las dos Coreas. Histórica cumbre entre las dos Coreas, los líderes de ambas naciones, Kim Jong-un y Moon Jae-in, inician un proceso de paz después de 60 años de distanciamiento. Este 27 de abril quedará en el registro de la historia mundial como el día en que los dos mandatarios pisaron el suelo de las naciones que por décadas han estado enemistadas. Además del acuerdo de paz, se pretende establecer la evaluación de los primeros pasos para la desnuclearización completa de la península. Momento, sin duda, para la historia. Pues ahí está este momento del encuentro de las dos Coreas. Es una escena que se da a conocer en las últimas horas y bueno, pues que ha dado obviamente la vuelta al mundo. En Perú, el expresidente Ollanta Omar, y su esposa Nadine Heredia fueron liberados después de un fallo del Tribunal Constitucional. El tribunal declaró fundado el habeas corpus, presentado por la defensa legal del expresidente y de su esposa, quienes estaban condenados a 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos a raíz de la aportación al Partido Nacionalista para las campañas del 2006 y del 2011. La expareja presidencial logró este habeas corpus y puede continuar el proceso en libertad. Lo que se le negó, por cierto, a Luis Ignacio Lula da Silva, la misma figura de habeas corpus, que le negó el máximo tribunal de justicia de Brasil para continuar su proceso en libertad y por lo tanto, pues tenemos a Lula da Silva en la condición en la que lo encontramos precisamente en la cárcel. Le cuento también en Estados Unidos, Mike Pompeo es el nuevo secretario de Estado. El Senado avaló el nombramiento del exdirector de la CIA. El nuevo canciller norteamericano fijó como prioridad de su agenda a Rusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela. Dice que está pendiente de la situación en México y de la situación en otros países de América Latina. Y en Nicaragua, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos denunció que hay 63 personas muertas desde el inicio de las manifestaciones en contra de las reformas a la seguridad social que han sido reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega. Además, hay 16 personas desaparecidas.